Les voy a presentar ahora, él no baila, pero hace ciencia en el programa. Está re loco. Se los presento al doctor más loco de la televisión, Claudita, mi Betty, don Julio. Con ustedes, el doctor Australopitaco. ¡Bravo! ¡Hola chicos! Buenas noches, Claudita, Betty, Ronico, Julio. Acérquense por favor. Acérquense por favor a la mesa de la ciencia. ¡Mira mi eco! Esta noche les he preparado y les he traído este globito que contiene helio. Como ven, si yo lo largo, él tiende a irse. Y esto pasa porque el helio es más liviano y menos denso que el aire. Lo voy a sumergir, acá tengo nitrógeno líquido, y ahora lo voy a sumergir, me voy a abrir un campito acá. A ver. Porque, la ayudita por favor. Claro que sí, doctor, para eso estamos. ¿Pueden acercarse para que lo vean conmigo? Acérquense. ¿No, doctor? Que el hombre hace magia con la ciencia. Resulta que según la ley de los gases, estos se comportan en función a su temperatura. Lo que contenemos acá nosotros es gas, que es un helio. Y, como ven, ahora está perdiendo volumen. Entre más frío está, más comprimido está. Se está achicando. Como ven, ahora el globo que estaba más grande, está cada vez más pequeño. Mire, don Julio, hay cosas que se achican, ¿no? Esto pasa porque la energía de las partículas que contiene. O sea, que estoy con helio ahora. Mirá lo que te pasa con el helio, Dionis. Mirá que se... Bueno, como ven, entonces, se comprime. ¿Ya? ¿Ya? Porque justamente lo que habíamos dicho al principio de los gases. Pero si nosotros lo retiramos, eventualmente vuelve a su temperatura. Y ahora ya no vuela. Pero a medida que va volviendo, el gas se va expandiendo hasta que de por sí solo se va volando. Muy bueno. Bueno, ¡qué bárbaro! Bueno, otra particularidad que tiene el helio. Regalame un globito, Ronico, por favor. Claro que sí, doctor. Ahí está. Es que justamente, como les estaba diciendo, debido a que es más liviano y menos denso que el aire. Este. Aquí tenemos ciencia controlada. Aquí los nervios son de acero. Bueno, por el mismo tema. Cuando nosotros, por justamente que el helio es menos denso, las cuerdas vocales que nosotros tenemos permite que vibre a una frecuencia más alta. Es decir, más rápida. Entonces, si nosotros inhalamos helio... Produce esta voz que es un poco graciosa. ¿Quieren probarlo? O sea, se amarí con la... Se amarí con la... A ver. Es ciencia, Julio. Es ciencia. Oiga, a mí me encantaría que aquí el actor, el galán, con esa voz que tiene... ¿Cómo sería la voz de Don Julio que viene con el helio? Vamos a cortarle otro globito a Don Julio. Cortámosle un globo. Pásenmelo ese a mí. Ahí está. Por favor. Desinflelo ese. Desinflelo nomás porque ya no sirve. Atención, Don Julio. ¿Y qué va a decir? Por favor, abajo. A ver, ¿cómo suena de la voz de Don Julio de Narigón Show? Permítame las gafitas. Espero no alzar vuelo, carajo. A ver. Tiene que chupar, Don Julio. Es como inflar, pero para adentro. Métale más, métale más. Y ahí, con fuerza. De Narigón Show. De Narigón Show. ¡Qué maestro! Salió mal. Ahora le va a salir... ¡Lo hemos perdido, Don Julio! ¿Otra vez? ¿Otra vez? A ver. Sea de Narigón, ¿no? De Narigón Show. ¡Un aplauso para el doctor! Por último, para cerrar, vamos a hacer algo que no... Perdón, pero lo que no le dijimos al actor, Don Julio, es que ya la voz no vuelve. Queda así. No, mentira. Esto solo se produce unos segundos. Justamente debido a la... Usted es en juicio. No, no, no. Bueno, ahora voy a proceder con el siguiente y con este terminamos. Vamos a hacer... Con claro. Les preparé esto para que sea una ciencia sabrosa. Tenemos ciencia aquí en Narigón Show. Perfecto. Vamos a preparar helado al vivo. Ya. Resulta que el nitrógeno líquido está a menos 196 grados, entonces yo voy a empezar a mezclar estos ingredientes que tengo por acá, que esto es leche con un poco de colorante. Esto viene a ser crema de leche. Crema de leche con colorante. Crema de leche también con colorante. Mire usted. Con ese tinte. Usted que lo obligan a cocinar, Don Julio. Aprende así la resar. Un poquito de azúcar impalpable. Y ahora le voy a pedir a la señora Betty que me dé una mamito. Ese bótelo ya. Ese bótelo, caca. Sí. No sirve. Por favor, ayúdeme virtiendo de achorrito con esta mano del guante. No, no lo pongo con ese. Y usted me echa chorrito y yo voy a batir. Vamos a hacer helado al vivo. Échale, por favor. Échale. Dele, 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 dele. Dele, 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 dele. Dale, dale, Betty. Vamos, un poquito más de repente, Ronico. Ah. Un poquito más de nitrógeno, por favor. De la más nitrógeno. Del termo que tenemos atrás. Bueno, ahí está más rápido. Atención. El helado es tomate. Ponemos un poco más. Usted me avisa, doctor. ¡Wow! No se ve nada ahora, pero justamente está haciendo su efecto. Sigue le echando, por favor. Sigue le echando. Un poquito más. Ay, me dio gana. No se ve nada, pero esto se está cocinando. No sé qué está haciendo, pero me lo quiero comer. Aquí hacemos de todo. Mirá, listo, Ronico. Muchas gracias. Mire, mi señora Betty, Claudita. Claudita está con la boca abierta. ¿Qué te parece, Claudita? Miren lo que hemos cocinado acá. ¡Qué barrio! ¡Bienvenido! Hemos preparado estos deliciosos conitos. ¡Qué belleza! Hechos con ciencia. Sí, señor, que en este programa tenemos... Le vamos a poner un poco de topping. Y yo buscando en YouTube como hacerle a la hermosa asistente, la señora Betty. La Claudita también. Hay chocolate. Hay chocolate también. No trajimos chocolate hoy, pero podemos hacerlo para la próxima. Bueno, nos vamos a ir. Vamos a darle su heladito. Increíble. Y nos vamos a despedir. Claudita, perdón. Gracias. Quise hacer esto yo. Permítame. ¿No nos estarán envenenando este doctorcito? ¿Qué dice? ¿Será helado? Por supuesto que sí. Está garantizado, dice, según el doctor. Julio. Helado hecho con ciencia. Gracias, don Julio. Un traguito de rojo. Un traguito de rojo. Se puede comer y usted nos dice qué tal. ¿Se puede comer? Se puede comer, pero hay que sacarte la máscara, Claudita. Le pasó la del... A ver, pruebe. Rálico. Muchas gracias, doctor. Ay, todos queremos. Vamos a brindar todos con nuestro heladito de ciencia. Vamos a brindar todos por la ciencia y por nuestros invitados. Mirá, doña Betty se quedó comiendo. Y yo voy a mandar a la pausa con Helio, ¿les parece? A ver. No, porque yo quiero hacerle una prueba de magia pura. Si es que hay tiempo. A ver, a ver, rapidito. Rapidito, por favor. Agárrele. Ah, mira atrás, Osu. Necesito una partecita de acá de la mesa. ¿De la mesa de ciencia? Véngase para este lado, por favor. Me le dé la espalda a la gente. Entre el azul y el celeste vamos a elegir el celeste, que es de Blumen. Ah, no me diga que usted es de Blumen. Naturalmente. No hay tiempo, ya le truco. Es totalmente correcto. Increíble. Ok. Bueno el heladito. Bueno el helado. Helado con ciencia. Esto no es truco. Esto se llama magia, señores. Y esto se tiene, se nace de adentro de uno. ¡Me da miedo! Primera vez que voy a ver magia en mi sector de ciencia, Ronico. Magia y ciencia, mirá, podemos terminarlo. Vamos a darle a Ronico, que es el capitán del equipo. Muchas gracias. Ponga este palito en el medio. De esa palito. Ay, señora Betty, se me atoró. Cuidado. Ahí está. ¿Qué es eso, un alfiler? Un palito. Un palito cualquiera. Un fósforo. ¿Está bien, señora Betty? Sí. Este palito, con todo cuidado, lo vamos a... Ay, carajo, había estado mojado ahí. Apúrele. Lo vamos a rápidamente a fragmentar. Fragmentar. Fragmentar, quiere decir quebrar. Vamos a tocarlo donde anda. Lo está quebrado con la mano. Vos lo vas a quebrar. Yo lo voy a quebrar. Ahí lo pillé. Ah, yo siempre la quebro. Venga. Permítame. Venga, sonido, quiero que escuchen de que se rompe, que se quiebra. ¿Quebró? ¿Quebró en dos partes o en cuántas? ¡Tres! Ay, qué manos. A ver vos, Renzo, que son más fuertes. Renzo. Vamos rápido, estamos en tele. Listo. Ya está en 20 pedazos. Y ahora van a ver. No te puedo creer. De la actuación a la magia, ya no da la actuación, ahora es majo. ¿Qué pasó? Ahí está, carajo. ¡El palito! ¡Quedó intacto! ¡Ya está roto lo que vale! Yo les prometo que lo que ven. ¡Felicidades! ¡Un aplauso para don Julio! ¡Un aplauso para el presidente generado de la agencia! ¡Todo, todo, todo! Faltó el aplauso. ¡Pausa en The Narigon Show! ¡Ya venimos! ¡Un aplauso para don Julio Akin, para el doctor científico loco! ¡Pausa! ¡Un aplauso para el doctor científico loco! ¡Un aplauso para el doctor científico loco!